En la plazuela de Walmay, en el distrito del mismo nombre, donde por segunda oportunidad se está llevando a cabo el mercado itinerante Mercado en mi Barrio. Esta es la segunda oportunidad donde se lleva a cabo este mercado, que la verdad está teniendo mucha aceptación en el público de Walmay, en el público de otros distritos que están viniendo hasta aquí para poder llevar sus productos de primera necesidad a precios bastante accesibles para todos. Vamos a ver ustedes, hay fruta, hay víveres, hay condimentos, vamos a ir recorriendo poco a poco toda esta parte del mercado. Tenemos cuyes acá, ¿de dónde son los cuyes? Granja, bichama, cuy de vegeta. Granja, bichama, cuy de vegeta. ¿Cuánto está el cuy? A 23, no, amigo, 23 soles. 23 soles. 25, hoy día 23 soles, 2 por 45. Muy bien, muy bien, esa es la oferta, 23 soles el cuy de la granja bichama de vegeta. Bichama, cuy. ¿No? Bichama, cuy. Muy bueno, de verdad, la oferta, 23 soles el cuy. Aquí también estamos viendo carne de res, pato, ¿no? El pato que ya es conocido también, que tuvo buena aceptación la vez pasada. ¿Cuánto está el pato? 10 soles el kilo. 10 soles el kilo de pato, muy bien. Y esto sí, de verdad que se ven productos bastante frescos. Carne de chancho. Carne de chancho. ¿Cuánto está el corte? ¿Cuánto está el corte? El corte, no, el kilo está 10 soles. El kilo, 10 soles. Toda clase de corte. Muy bueno. Mercado itinerante, mercado en mi barrio. De la chacra a la olla. Yogur, queso, miel, huevo de codorniz. ¿Cuánto están los huevos de codorniz? 100 huevos por 9 soles. 100 huevos por 9 soles. Y si quieres solamente 50, los llevas a 4 soles con 50 centros. 1 soles por 9 soles. Y si canchan, 1 soles el kilo. Guayro, 1 soles 50. La yungay serrana, 5. 5 kilos por 4 soles. Este es el mercado itinerante, entonces. En el distrito de Hualmay. Los invitamos a ustedes para que puedan venir también mañana viernes. Si no pudiste venir hoy, mañana viernes, lo puedes hacer a partir de las 8 de la mañana. Muy bien. La invitación está hecha para todos ustedes. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina